Luna, tú que la ves, dime cuánto la amo Luna, tú que la ves, dile cuánto la amo Luna, tú que la ves, dile cuánto la extraño Y esta noche sé que ella está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Luna, tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva convéncela Te ruego Y tú que la ves, dile cuánto la amo Principio de tierra caliente Luna, tú que la ves, dile cuánto es que sufro Luna, tú que la ves, dile cuánto la amo Luna, y dile qué Vuelva Porque ya es mucho Tú que sabes en dónde está Acaríciale con mi amor Dile que ella es a quien yo más, más quiero Tú que sabes por dónde va Ilumínale con tu luz Su sendero porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dile que la quiero Y dile que la quiero Tienes que gustar Que la felicidad